Hemos ponderado aquí en En Contacto la decisión, la mano firme que ha tenido el alcalde de la Victoria, George Forsyth, para entrar a Gamarra y poner orden. El exalcalde de la Victoria, Elías Cubas, está preso y está preso porque está en un proceso judicial en el que se le acusa de haber fomentado estas mafias que habían lotizado Gamarra, pistas y calles. Hacían cobros ilegales, ilícitos, tras la fachada de parqueos tenía toda una batería, un ejército de cobradores que hacían el trabajo de levantar estos cupos que sumaban miles de soles, 25 millones de soles se habían levantado con esta modalidad. George Forsyth se ha propuesto acabar con estas mafias, limpiar Gamarra, en defensa, por supuesto en primer lugar, de los vecinos de la Victoria, porque es un tema de seguridad. Pero también y en ese mismo rango de importancia a la empresa, al pequeño empresario Gamarra, que veía como en sus narices, ¿no es cierto?, le hacían una competencia ilegal espantosa. Las 33 mil empresas que operan en Gamarra, de esas 33 mil, poco más del 99%, 99,6% son pequeñas y medianas empresas, que le dan trabajo a 80 mil personas. Es gente que ha hecho el esfuerzo de formalizarse y tributar para ser empresa y tenían a esta gente parada en las veredas, en las puertas de sus negocios, informales, que no pagan ningún impuesto, quitándole a los clientes. Estaban hartos, entonces hay que aplaudir la decisión de George Forsyth que ha supuesto para él, y ahora sabemos ya directamente para la gerente de fiscalización social, paredes, amenazas contra su vida. Vamos a hablar del panorama que se abre para estos empresarios ahora que se ha tomado esta decisión de sacar a los informales de Gamarra. ¿Cuáles son los escenarios? De momento es preocupante las pérdidas, ¿no? En tres días de cierre, 54 millones de soles se estima que han perdido. Pero de aquí en adelante, ¿cuáles son los escenarios que se le plantean? ¿Cuáles son los retos y las oportunidades que se abren en Gamarra? Ana Lucía Fasón, profesora de San, está con nosotros para hablar del tema. Ana Lucía, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, coincido contigo de que la actitud del nuevo alcalde es muy positiva, creo que vamos por un buen camino, pero que también existe una oportunidad de mejora, ¿no? O sea, de hecho, en el 2016 fue la primera vez que yo escribí en mi columna de Conexiones San sobre la crisis que tenía Gamarra. Y ahí vamos ahora, a lo largo de la entrevista, ver si bien es cierto los puntos negativos de Gamarra, vamos a hablar de los retos y las oportunidades que tiene Gamarra. Creo que es algo muy, muy valioso lo que se está haciendo, pero también se puede complementar con otras medidas mucho más específicas para poder ayudar al emprendimiento. Porque no olvidemos que Gamarra es símbolo de emprendimiento en el Perú. Entonces, es algo muy importante y te agradezco la invitación a tu programa. Porque hay una cifra que en tu presentación que nos has enviado que me preocupa. Le dan empleo a una gran cantidad de personas, 80 mil personas, 79,8% son formales, eso es fabuloso. Pero solamente 4,5% exporta y hoy importa. Entonces, yo creo que ahí se abre una oportunidad. Sí, correcto. Lo que pasa es que, bueno, digamos, la historia de Gamarra surgió de una manera muy empírica. O sea, el emprendimiento ha sido sin conocimiento, sin profesionalismo. Entonces, ahora sí realmente queremos competir, competir con otros, digamos, fashion retail, fast fashion, etc. Entonces, tenemos que profesionalizarnos. Entonces, si bien es cierto, estamos en el camino correcto, hay mucho por hacer. El tema de la educación es importante. La manera de hacer negocios, señores, cuando emprendió Gamarra, es distinta a la manera de hacer negocios al día de hoy. O sea, las estrategias de marketing, la parte de las redes sociales, el tema de las oportunidades, de cómo ver una marca de la tienda de Gamarra. Porque, como comprenderás, nosotros siempre nos referimos al emporio de Gamarra. Pero hay miles de miles de personas que trabajan ahí y que tienen, como bien has comentado tú, empresas. Entonces, ¿por qué no resaltar las marcas de esas empresas? ¿Por qué más bien no nos unimos todos y vemos que Gamarra es marca Perú? Claro, y porque no solamente son confeccionistas contratados por... Porque en Gamarra se confecciona para diferentes marcas reconocidas internacionales y distribuyen al mundo. Pero que hay marcas propias que no se conocen, ¿no es cierto? Digamos, Top Top es una de ellas, ¿no? Con Aquilino Flores, que salió de Gamarra, pero que sin embargo no ha promocionado, se ha deslindado un poco de eso. Yo creo que hay que sentir orgullo de las cosas que nosotros hacemos. Gamarra es un símbolo de emprendimiento. Creo que de una u otra manera hay muchas cosas por mejorar y que talento nos sobra. O sea, somos peruanos y tenemos que ayudar a otro peruano. ¿Dónde está el gobierno? El gobierno debería dar beneficios tributarios a esos emprendedores. ¿No? Hacer, digamos, ser formales en el Perú es costoso. Sí. ¿No? Pero digamos que dando un empuje, yo creo que se puede seguir adelante. La moda, como tú has dicho, no solamente en Gamarra. En el Perú representa miles y miles de dólares. Millones, podríamos decir. Y a nivel internacional, trillones. El mundo de la moda, en realidad, si bien es cierto, se le conoce como algo superficial, como algo banal. Detrás de cámaras es exactamente igual que otra empresa, que tiene problemas, que tiene sus características propias, sus particularidades. Y de hecho, creo yo que potenciando las marcas de Gamarra, podríamos llegar a una mejor exportación como marca propia. ¿No? Hablemos de los retos que enfrentan los empresarios de Gamarra ahora que ya tienen la cancha liberada de esta competencia desleal, ilegal, que era la del comercio informal instalado en calles y pistas. Bueno, la verdad que lo primero es formalizarse. ¿No? Como tú bien has comentado, hay un porcentaje de empresarios de Gamarra que no se han formalizado. Entonces, sí, yo recomiendo que se formalicen. Y formalizar es un todo. O sea, desde constituir una empresa pasando por inscribir su marca en Indecopi. Hay mucha gente que me dice, Ana Lucía, pero me copia mi marca, o han sacado tal producto, es exactamente igual o muy similar al mío. ¿Y lo has inscrito en Indecopi? No, no lo he hecho. Entonces, partamos por eso. ¿No? O sea, tenemos, no podemos defender nuestros derechos si es que no lo inscribimos. ¿No? Entonces, si formalizamos ahora. También es cierto, hay que pagar tributos. ¿No? Bueno, todos los peruanos, todos, sin excepción, tenemos que pagar tributos. Pero hay lo que se llama la capacidad contributiva. Es decir, yo pago dependiendo de mis ingresos. Nadie les va a pedir que lo hagan de una manera exacerbada, pero sí lo que corresponde. Entonces, saludo, efectivamente, que las personas en general se vuelvan y conviertan en formales. Ese, para mí, es el primer punto. El segundo punto, en mi modesta opinión, es que el gobierno sí debería tomar acción. La educación es tan importante. Vuelvo a repetir, la manera de hacer negocio de Gamarra de los años 80, no es igual a la manera de hacer negocio al día de hoy, 2019. Produce, debería entrar, el Ministerio de la Producción debería entrar a capacitar, a dar charlas. Exacto. Hacer capacitaciones y explicarles cómo es este proceso de formalización y las ventajas que supone. Porque, claro, es engorroso. Ustedes no quieren de copia, voy a pagar impuestos, tengo que tener empleados sin planilla. Pero, explicarles todas las puertas que se le abren. Correcto. Además que, Gamarra tiene un tema importante que es que hay que ver a la competencia. En la competencia, ahora son los centros comerciales. Ahora son los fashion retail. Ahora son las fast fashion. Entonces, ellos, digamos, espéricamente piensan, ya, yo también puedo competir con la fast fashion y voy a hacer un low cost. Falso. Ellos no pueden competir con una fast fashion. La fast fashion, como por ejemplo, Sara, es el dueño de Sara, es la segunda persona más millonaria del mundo. Entonces, ellos tienen que sacar, en mi modesta opinión, hacer una estrategia para realzar sus propias marcas. Además, también hay que hacer otra estrategia de marketing porque, lamentablemente, hay un prejuicio en el sentido de que Gamarra vende cosas falsificadas o adulteradas. Es falso, también, porque no toda la gente que vende en Gamarra vende eso. Entonces, hay que hacer toda una estrategia, hay que hacer toda una promoción. Yo entendería que el camino correcto es que ellas mismas, es decir, que las marcas propias se luzcan. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el mejor algodón del mundo, que es el algodón Pima. Tenemos la alpaca, que no lo tienen otros países. ¿Por qué no asociar a Gamarra, a Marca Perú? ¿Por qué no rescatar el talento? Hay ahora institutos de moda. ¿Por qué no algunos de esos emprendedores estudiar? Porque esto supone estudiar, lanzar colecciones, hacer un estudio previo para poder lanzar colecciones. En el mundo del fast fashion cambian muy rápido. Correcto. Y agarrar las tendencias. Forever 21, que es muy barato, cambian muy rápido sus vitrinas y el costo es bajo. Correcto. Y no solamente es el tema de reubicar, sino es hacer el tema de las estrategias. O sea, en realidad, está bien, el primer paso es reubicarlos. Pero también hay que darles el conocimiento para que hagan marketing, para que hagan promociones. Por ejemplo, se me ocurre un aplicativo que se baje a todas las tiendas que se encuentran en Gamarra y poner también personas, no sé, relojes, joyas, prendas de vestir, calzado, poner promociones, descuentos. Eso no lo tienen. O sea, la manera de hacer negocio en Gamarra es una manera que realmente no pueden competir con un centro comercial. Van aprendiendo sobre la marcha. Exacto. Es algo empírico. Entonces, ahora, la competencia se los come. Ese es el problema. Bueno, y hay marcas que han salido. Tú mencionaste esa Topi Topi, yo me acuerdo, de Jorge Salinas y Emporium. Correcto, con Emporium. Claro, que todavía ya tiene tiendas propias. Porque antes era córner dentro de una tienda por departamentos. Correcto, de Macy's. Ajá. ¿Está en Macy's ya? Sí, en Macy's en Canadá está súper bien. De hecho, yo vi la colección hace dos años que lo sacó Promperu también. Qué buena noticia. Pero así como él, podría ser otras personas. Tendrían que haber más. No, podría ser otros emprendedores. El consejo es a los pequeños empresarios, o sea, aspirar a más. Correcto. Y aspirar a más supone prepararse. No quedarse ahí, sino ver hacia el futuro. Claro, las oportunidades que se le abren. Ahora que tienen el camino abierto, sin esta competencia, los informales, la tranquilidad que va a tener el público para ir. Y no solamente gente de la victoria, o sea, todos hemos ido a Agamarra buscando buenos precios, buena confección, porque la tienen. Ahora, mira, ¿cómo llega tanto el conocimiento? El conocimiento es tan importante, inclusive en el tema de la fuerza de ventas. Porque ahora tú vas a un centro comercial, vas a una tienda por departamento y te ponen hasta un personal shopper para que te pueda asesorar una imagen. Lamentablemente, a mí me ha pasado que he ido a Agamarra y la persona, la vendedora, estaba comiendo. Estaba comiendo, no sé, pollo, arroz con pollo, o ceviche. Entonces, eso en vez de atraer... Es una mala experiencia de compra. En vez de atraer, eso hace... Te disuade. Con las justas me está atendiendo... Me voy a otra. Y me voy a otra porque hay una fuerza enorme. Entonces, mira, mira hacia dónde va el tema. La fuerza de ventas es tan importante porque conecta al consumidor con el producto. Y tú tienes que invertir en esa fuerza de ventas. ¿Por qué? Porque hay una alta rotación. Sí. ¿No? Pero, ¿por qué hay una alta rotación? Porque no les pagas las condiciones mínimas de trabajo. Claro. Están ahí solamente para... Si alguien buenamente quiere comprarte, le cobras. Ni siquiera te recomienda, te sugiere, te muestra alternativas. Claro. Y aparte, tienes que, de repente, a veces hacerla de bollerista, ¿no? Porque no hay un sitio para que te puedas probar, cerrar la cortina. Claro. Si no, es ahí adelante. Entonces, esas cosas... Se tiene que hacer una reingeniería. Correcto. La propia gente de Gamarra, los propietarios de tiendas, quienes alquilan, los que confeccionan. Y hacer una autocrítica. Ahora que empiezo a tener el camino despejado para que mi negocio se potencie, tengo que yo también mejorar. Así es. Mejorar. Ahora, lo que tú has tocado, un punto esencial, es el tema de la seguridad. En realidad, si te pones a pensar, no hay seguridad, no solamente en Gamarra, sino en todas las partes del Perú. Sí. Lo que pasa es que hay un prejuicio de que en Gamarra me van a robar. Entonces, también tendríamos que hacer una campaña, ¿no? Porque sé que hay policías, sé que hay efectivos, pero hacer toda una campaña de marketing para cambiar ese prejuicio y decir, ok, yo voy a ir a Gamarra y me voy a sentir segura con mi compra. Porque eso es lo que hacen los centros comerciales. Los centros comerciales también sufren de robos, sufren de hurtos, pero sin embargo, tú te sientes mucho más protegida. ¿Por qué? Porque hay determinados efectivos policiales, porque hay unas condiciones de seguridad. Y ahí sí los gamarreros se pueden organizar y ver una, o sea, claro, no hay cantidad suficiente de policías en un distrito, no pueden pretender que les pongan más, pero de repente organizarse por manzanas para tener un cuerpo de seguridad privado, organizarse entre todos y dar esta sensación y convertir a Gamarra en un centro comercial al aire libre. Correcto, como un strip center, ¿no? Que invite al público a comprar. Otra cosa que podríamos mejorar es el tema de la limpieza, es el tema de la limpieza. Sí, claro. ¿No? El tema de la limpieza, si por ejemplo necesitamos, porque sí he visto que hay tachos de basura, pero como hay tanta cantidad de gente que va, entonces ya no pongamos tres, pongamos diez. Es lo que corresponda, ¿no es cierto? Entonces, como te digo, me parece que es una medida positiva, pero hay que educar. Tiene que ir acompañado de otras medidas. Y hay que asociar a Gamarra con Marca Perú. Con Marca Perú. Porque talento en nuestro país sobra. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por estar con nosotros. Gracias a ti, por invitarme. Gracias. Buenas tardes. Nos pasamos un poquito, pero el tema era bien interesante. Se abre, de verdad, todo un abanico de oportunidades para los confeccionistas en Gamarra. 3 con 5, los titulares de la web.